El corredor de carneros de Los Ángeles, Todd Gurley, negó que tenga una lesión y aseguró estar listo para jugar contra Patriotas de Nueva Inglaterra en el Supertazón 53 al disputarse en Atlanta el próximo 3 de febrero. Gurley tuvo poca acción en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional ante Santos de Nueva Orleans, en la que la calificó simplemente como una actuación decepcionante y dijo, estoy bien, si hubiera un problema con mi rodilla estaría en el reporte de lesionados, estoy en la práctica, en condiciones de jugar, agregó el estelar corredor de carneros. Ven a Mapos Sport, contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport. ¡Gracias! ¡Gracias!